Bien, nos encontramos en la sede social de AEC Zapala, Asociación de Empleados de Comercio, dialogando con su presidente, el señor Ricardo Troncoso, como así también con el señor Eduardo Hurtado, integrante secretario de la Mutual de Mercantiles AMER. Bueno, ante todo un gusto, un placer saludarles en esta fresca pero agradable mañana Zapalina. ¿Cómo andas Ricardo? ¿Bien? Bien, bien, como la mañana fresca pero de acá. Está bien. De acá. Bueno, a lo largo del año por supuesto que siempre reflejamos toda la intensa actividad que desde Empleados de Comercio tienen hacia los asociados como así también hacia la comunidad. Y vos me corregirás pero julio, agosto, septiembre son meses de intenso y variado trabajo, actividades en lo social, en lo deportivo y estamos ya a pocas horas de que la institución festeje como lo hace todos los años, el Día del Niño. Es así. Así es, efectivamente. Dentro de todas las actividades que se realizan siempre pensamos, ha sido nuestra política que además de la función natural y lógica que tiene el sindicato que es la defensa de los derechos de los empleados de comercio, también promovemos actividades sociales, culturales, deportivas. Todo esto con el fin de darle al empleado de comercio digamos una contención social que de otro modo no sé si la tendría. Dentro de ese marco de trabajo donde uno diversifica acciones hace muchos años ya que se viene realizando el festejo del Día del Niño para los afiliaditos que tenemos, digamos, los hijos de empleados de comercio, que este año ya ha pasado otro festejo, va a ser este domingo. Este domingo 19, si no me falla. Así que a partir de las 3 de la tarde, aquí en la sede, vamos a tener preparado el lugar para recibir a los chicos, a los hijos de nuestros afiliados para un festejo como todos los años donde hay juegos, regalitos, todos se van con su bolsita de regalo, bueno, chocolate, pelotero, metegol, no sé, no se me ocurre, hay muchas actividades animadores de la fiesta, tenemos compañeros que se prestan a disfrazarse de payasos, en fin, personajes de Disney, la verdad que está muy lindo, todos los años se juntan muchos chicos y la pasa muy bien. Esa es la primera actividad que tenemos, digamos, en lo inmediato. Está bien. Bueno, para redondear este tema del Día del Niño, bueno, también le voy a dar la palabra y el saludo a Eduardo. Te presenté como integrante de la Mutual de Mercantiles AMER, pero sabemos que hablar de AMER, de AEC, hay una relación fluida, permanente, así que también un gusto saludarte, Eduardo. Cómo estás viviendo toda esta intensa actividad, ¿no? El gusto es mío y le agradezco por ahí el espacio. Y sí, por ahí resaltar que, bueno, que las actividades de AMER y del sindicato de AEC surgen de esta necesidad que tiene el sector de empleados mercantiles. Y, bueno, lo que buscamos es darle una respuesta no solo en la defensa de los intereses que son afines a lo legal, sino también crear un espacio social y generar estas acciones que son muy importantes para la unión entre la familia, para la contención, para que encuentren espacios incluso recreativos, y no solo recreativos, sino saludables. Y también nos genera una identificación con la zona y con la ciudad, con la región, y somos partícipes en muchos actos que son sociales, como el caso de la corrida. También tenemos una interacción con muchos grupos de la ciudad y que nos parece que es un rol importante de parte de la Mutual y desde el sindicato. Está bien. Ricardo, es válido mencionar y destacar que, además de esta loable intención de festejar el Día del Niño con todos los mercantiles, los trabajadores, bueno, preguntarte a qué hora tienen que estar presentes y también destacar el lugar físico que ustedes tienen para poder concretar estos eventos. Realmente lo han ido ampliando, mejorando, que es un verdadero lujo, ¿no? Así es, porque hoy el salón, que está todo integrado, permite realizar ese tipo de eventos. Así que este domingo, a partir de las 15 horas, vamos a estar esperándolos a los chicos para iniciar el festejo. En nuestra sede, ¿no? Claro. Como bien decías vos. También yo quería mencionar que dentro de las actividades que se están realizando, se está jugando un torneo de fútbol de los empleados de comercio, que todos los sábados y domingos, así en el gimnasio municipal, por la noche, se están jugando los partidos. Y donde son todos empleados de comercio afiliados que están participando en representación de distintos comercios de la localidad. Así que está muy bueno también para ir a verlo. Ya falta poco, estamos... La idea es que termine antes del festejo que vamos a tener el 26 de septiembre. Esa sería una actividad. Pero lo que más me interesaba, porque este año se cumple el quinto aniversario de la corrida, de la maratón, no sé cómo decirlo... Es que ha ido cambiando la denominación. Cuando éramos más jóvenes se decía maratón. Claro. Ahora, Eduardo, ayudame a colaborar. No, nosotros tenemos una denominación un poquito más amplia, la denominamos corrida AEC. Que es el desafío AEC y por ahí, hay algunas cuestiones técnicas, pero en realidad lo que se va a modificar este año es que se va a correr 21 kilómetros, que sería una media maratón en el aspecto técnico. Pero bueno, es una corrida fuerte, ha sido muy interesante y que la pudimos sostener durante 5 años. Este es el quinto aniversario. Y no solo para la comunidad, sino para nosotros. Es una fecha muy importante. Porque desde una entidad que sin apoyos externos y con un recurso propio hemos podido sostener una carrera durante 5 años que cada vez ha ganado más espacio y más lugar entre los competidores y los corredores de la zona. No solo de la localidad, sino de la zona. Está bien. Y la intención de la maratón, de la corrida, del desafío, es precisamente involucrar a todos los corredores. Entonces, dado que pueden participar en 5 kilómetros, o como decía Eduardo, en 21 kilómetros, donde ya estamos hablando de un nivel competitivo, como se dice, de élite, ¿no es cierto? Donde seguramente vendrán atletas de renombre. Sí, siempre, todos los años. La idea es promover hábitos saludables. Por eso hay una categoría no competitiva, que es para que nuestros afiliados se anoten, que son 5 kilómetros, y que la estimulamos a que se anoten y participen con premios muy importantes, que van a ser exclusivos para empleados de comercio. Porque no solo hay premios en efectivo para las categorías competitivas, estas de 21 kilómetros, donde ya hay corredores de élite, digamos, que vienen de todas partes, sino también va a haber premios para la categoría de nuestros afiliados. Además de premios, tenemos un par de viajes para los primeros que lleguen a completar el circuito de 5 kilómetros. Por ejemplo, esto comienza en el predio recreativo y termina en el predio recreativo, porque el circuito está armado de tal modo que termine ahí. De esta parte, por ahí, Eduardo tiene más data que yo, como para saber cómo va a ser el circuito. Perfecto. Domingo 16 de septiembre. Un gran evento, una gran fiesta en el predio recreativo. Sí, por ahí quiero hacer un detalle, o quiero mencionar un detalle que me parece muy importante. Y destacar en particular que hubo una visión en esta corrida. Porque hace 5 años, cuando, por ejemplo, nosotros, y siendo integrantes de AEC, apostamos a esta modalidad, lo que eran las corridas o este tipo de actividades, no eran tan frecuentes en Zapala. Es más, en ese momento fue hasta arriesgado pensar en una corrida. Pero, bueno, la buena voluntad de la gente que integra la comisión. Y por ahí ver que también no es solo apostar al deporte, no es solo apostar, sino también a que se difundan las buenas costumbres, se difundan las interacciones sociales sin necesidades de fines de lucro, nos dieron a lo largo de estos 5 años un poquito la razón. La razón en el sentido de que mucha gente empezó corriendo con nosotros, empezaron corriendo en esta prueba tan local, y hoy están compitiendo a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional. Y destacar que por ahí también Zapala tiene corredores que han salido al exterior, que han salido a niveles internacionales. Y eso es muy importante, o sea, es como decirte que nos da un cierto orgullo ser parte de este momento que vive el deporte de Zapala. No solo para los afiliados que tienen un rol muy importante y que van a tener una corrida muy distintiva este año, porque se los va a premiar, sino por lo que hemos sido parte en la historia deportiva de lo que es el running, la competencia pedestre en Zapala. Está bien. Eduardo, tengo entendido, vos me confirmarás o corregirás, que ya están abiertas las inscripciones precisamente para el desafío. Y nos acompaña en la entrevista una casaca que... Sí, voy a aprovechar para mostrarlo un poquito. Que la muestre. Bueno, esta es la remera oficial de la corrida, que tienen por ahí el logo del quinto aniversario, de la quinta corrida que realizamos, y en el al inverso, las inscripciones de la organización, que es desde la Mutual AMER y desde la Asociación de Empleados de Comercio. Excelente, ¿eh? Sí, lo que buscamos por ahí, y en base a la experiencia y por ahí los comentarios de los corredores, buscar una remera técnica que esté acorde a los pedidos de ellos y a las exigencias de la actividad deportiva. Y por otro lado, comentarles que, bueno, que se encuentran las inscripciones abiertas a través del Facebook, del sistema de enlace que tenemos, que es cronometraje instantáneo, donde lo pueden hacer vía online, o directamente acercarse acá a Elena Lavega 859 y realizarlo acá. Te comento así muy rápido que el nivel de inscripciones ha crecido mucho estas últimas dos semanas. Hoy estamos hablando de que hemos superado a los 80 corredores inscritos y muchos corredores de afuera. Vienen mucha gente que ya ha confirmado de Roca, han confirmado de Cipolletti, de Neuquén, de San Martín de los Andes, o sea que esperamos que, sumado al grupo permanente que se tiene en la zona, esta carrera va a tener, me animo a decir, 150 corredores. Bueno, excelente propuesta y lo que terminás de mencionar habla a las claras de la expansión, de la difusión, del prestigio que ha tomado la prueba, teniendo en cuenta todos los corredores de otras latitudes que se acercan. Es muy cierto, incluso el desafío AEC, así como nosotros lo denominamos, hoy está en las páginas de las corridas a nivel regional mencionado como una prueba más. O sea, estamos incluidos dentro de la generalidad de las corridas más importantes de la provincia. Eduardo, para redondear un poquito el tema de la corrida, ¿a qué hora se va a poner en marcha, como se dice? ¿Tienen definidos ya los horarios? Sí, sí, el horario larga a las 11 horas. Nosotros lo que siempre recordamos es que es conveniente estar por lo menos una hora antes, que cada corredor eso lo sabe, por ahí para iniciar el precalentamiento, o por cualquier detalle administrativo que nos falte en cuanto al seguro, o lo que sea que falte firmar, siempre es importante que lleguen un rato antes para terminar estos datos. Está bien. Recién aportaba un dato, Eduardo, y sería interesante recordar, le hacía mención a esta competencia que ya tiene su prestigio desde hace 5 años, pero yo recuerdo que es una prueba que ustedes rescataron que volviendo muchos años atrás en la memoria la organizaban con punto de partida acá precisamente en calle Liene de la Vega. Sí, hace muchos años esto, más de 15 años, que se hacía, pero por ejemplo para el primero de mayo, era que salíamos de aquí mismo, salían digo, yo nunca corrí, pero salían de acá mismo, y era un circuito muy participativo, es decir, no era competitivo a nivel así profesional, donde en realidad después terminábamos, todos recibían una medalla y nos tomábamos un chocolate acá en el... Bueno, pero está bueno el recuerdo. Y así empezamos con las primeras corridas, que en ese momento me acuerdo el profe Almirón, un padre nos ayudaba en la organización, pues no teníamos ni idea de lo que era cronometraje y demás, así que después, con los años, bueno, surgió esta inquietud, ya con Eduardo incorporado al equipo de trabajo, se vislumbró esto que decía él, de que promover hábitos saludables por ahí con este tipo de competencias hacía de que muchos participaran, aunque sea para probarse a ver si podían correr. Y así han pasado los años y hoy estamos en esta etapa, ¿no? Se forma un ambiente muy lindo porque ese día, al ser el predio nuestro tan grande, tan cómodo para las actividades, cada corredor va con tres o cuatro que son familiares, algún amigo, entonces se llena, se llena realmente y se arma un ambiente muy lindo así en nuestro predio. ¿No? Participa toda la familia, ¿cierto? Participa toda la familia, así que está muy lindo. Ricardo, Eduardo, ¿y tienen algún atleta propio de empleo de comercio, de la Mutual, que participe? ¿Algún pollo, como se dice? ¿O están todos abocados a la organización? Sí, sí, tenemos, ahí tengo que hacer una mención, nosotros no lo vemos en el lado competitivo, digamos, no tenemos atletas que quieran, o que busquen los primeros lugares, lo que sí tenemos es mucha gente que va a participar y en particular sí, por ejemplo, acá tenemos al Colo Villagrán, Omar Daniel Villagrán, que él va a hacer la corrida a los 10 kilómetros, tenemos varios representantes que son afiliados del sindicato y hay gente que, ya te digo, lo importante es que empezaron a correr en esta prueba y por ahí a lo largo de estos cinco años han salido muchísimo afuera. Así que sí, tenemos, tenemos nuestros pollos, pero no en el sentido de que queremos competir por los primeros lugares, ni siquiera pensamos en eso, sino en el sentido de que puedan participar. Y, ¿sabés qué? Hay un detalle que yo quiero mencionar que me parece muy importante, que es la parte económica. Esta corrida no está pensada para ganar dinero. La realidad y los balances de lo que ha sido esta corrida es que no buscamos un rédito económico y está reflejado en el tema de las inscripciones. Si vos comparás la inscripción de esta corrida con las de cualquier otro lugar, vas a ver que nosotros estamos por debajo del 50% del promedio. ¿Y cuál es la forma? Nosotros lo que pensamos en eso justamente es que no queremos hacer de esto un negocio, sino un lugar de encuentro, una posibilidad de compartir con la familia y con aquellos que quieren correr. Entonces, esto nos permite decir, bueno, nosotros queremos las inscripciones que nos permitan cubrir los gastos, que son justamente los premios, las remeras, la hidratación, las cosas que se necesitan materiales y nada más. Perfecto, queda hecha la aclaración. Y bueno, y la convocatoria, que están abiertas las inscripciones. Seguramente va a ser un éxito tremendo como lo viene haciendo los últimos años. Ricardo, unos segunditos para el torneo de fútbol. Estuvimos presentes en los primeros partidos. Bueno, sabemos de la pasión que le ponen los equipos que participan, pero lo organizan tan al detalle en lo que respecta a arbitraje. Y después hubo un paréntesis teniendo en cuenta también los problemas que tuvo Zapala con el apagón y la nieve, ¿no es cierto? Así que es como que están recuperando tiempo ahora, ¿no? Sí, nos atrasó bastante esas semanas que no se pudo jugar. Claro. Y ahora que hay un feriado largo estamos viendo de poder comprar el lunes una fecha más también, como el lunes es feriado, a ver si podemos meter una fecha más el día lunes. Así que esta semana habría tres fechas que se jugarían así en el gimnasio municipal. Porque tiene que terminar antes de la fiesta. Nosotros hacemos la fiesta el 26 de septiembre y ahí se entregan los premios y demás. Así que tiene que terminar antes. Y la verdad que son meses de un trabajo lindo, no es que uno le pese lo que está haciendo. No, no, no. Lo hace con gusto, claro. Además no es que uno solo está en esto, hay un montón de gente trabajando en esto. Tanto para el Día del Niño, que tenés ahí hermoso equipito, su grupito, y están ya todos para el domingo. Cómo están los chicos que están controlando el torneo de fútbol. Y cómo está el equipo que hay que armar, que se necesita mucha gente también para la corrida, para todo el circuito. Así que, gracias a Dios, se ha sumado mucha gente con los años. Hemos consolidado un equipo de trabajo interesante y podemos hacer esto. Fíjate que este año la fiesta, que esto será tema de otra nota más cerca de la fecha, la fiesta se va a hacer tanto en Zapala como en San Martín de los Andes. Que el año pasado la tuvimos solamente en San Martín de los Andes. Y tenés que tener gente para las dos fiestas porque es el mismo día. Y lo estamos armando de tal modo que para que salga bien. Bueno, acá Eduardo precisamente tiene la incertidumbre si quedarse en Zapala o irse a las turísticas a San Martín de los Andes, ¿no? Claro, hay que distribuir un poco el equipo para el partido. No, precisamente como cierre de la entrevista, la cual ha sido, entiendo, muy interesante, les iba a proponer tomar el compromiso que días previos a los festejos, a lo que están organizando ya mismo para el Día del Empleo de Comercio, realizar una nueva entrevista. Y bueno, Día del Niño, torneo de fútbol, el desafío, la corrida en el predio de Moreno, son todos eventos que en definitiva van a terminar, a finalizar horas previas al festejo, ¿no es cierto? Que también es muy bien recibido por todos los mercantiles, ¿no es cierto? Sí, este año va a ser muy lindo. Pero más cerca vamos a tener los detalles de los premios y todo eso. Perfecto. Para que los compañeros te sepan. Está bien. La verdad que mucha actividad, además de la actividad propia que tenemos. Claro. Que también va a ser motivo. Sí, porque cada vez está más complicada la charla. Pues, va a ser motivo de otra charla. Y en los próximos días lo vamos a estar reflejando para también dar a conocer algunas inquietudes sobre el comercio de Zapala, las empresas y esta endeble situación económica. Así es. Bueno, lo próximo, el domingo, Grandes Festejos, el Día del Niño, vamos a reservar el nombre de los payasos que pertenecen a la institución. No, no. ¿Eh? No, pues están de incógnito. Están de incógnito. Está bien, está bien. Bueno, lo vamos a reservar. ¿Te parece, Eduardo? No, me parece lo mismo reservar. Está bien, está bien. Después los van a reconocer en las fotos igual. Muy bien. Ricardo, gracias. Gracias. Eduardo. Y bueno, sabemos de todo el empeño, las ganas y el entusiasmo que le ponen. Y marcan una tendencia en Zapala. Lo digo con todo respeto y sinceridad. Lo mejor para ustedes. Te agradezco y te agradezco que siempre estés con la disposición de que podamos difundir nuestra actividad a través de este medio tan prestigioso. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.